Y muchachos como estan? Espero que esten bien ya que estoy perfecto Gente hoy les traigo un nuevo videazo ya que Todos estamos cansados de este aviso que nos da Garena Por estar baneados por email Sumamente cansados, es un dolor de cabeza Bueno, 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 hoy les traigo un nuevo método Que a mi me ha servido mucho la verdad en un Huawei Yen 9 Y en un Samsung Galaxy S10 Plus Me ha servido Y lo primero que vamos a hacer es Es activar el Play Protect Por si no les dejo instalar la aplicación Bueno, no se va a necesitar de un VPN anti cierre No se va a necesitar de nada de esas aplicaciones secundarias Para que nos abren Free Fire Bueno, solamente vamos a instalar esta aplicación Que les dejare un enlace en la descripción Link directo Para que la descargues Así que claro Una vez que la descargues la instalas Queria decirles que He subido un método anterior Que a muchos les sirvió A muchos no les sirvió Creo que es según el modelo del dispositivo Y por eso he estado subiendo varios métodos al canal Así que crack Si no te sirve este método Te puede servir uno de los anteriores Y darte una vueltita por canal Y no olvides suscribir Bueno Una vez que instalas la aplicación Esta aplicación que es 100% segura No roba tus datos No hace nada Vamos a ir a aplicaciones Vamos a buscar la app Que acabas de instalar Y vamos a darle los siguientes permisos Vamos a desactivar la ubicación Los SMS Teléfono Registro de llamadas Contactos Y calendario Son permisos que no tenemos que darle a la aplicación Para que funcione normalmente Bueno Ahora Ahora vamos a abrir la aplicación Y vamos a duplicar el Free Fire Normalmente Te recuerdo que Para que te funcione Tienes que seguir paso por paso Si no No te va a funcionar Y vas a estar dejando tus malos comentarios Así que crack Paso por paso Bueno Una vez duplicado el Free Fire Vamos a darle en Add Shortcut Para que se nos abra Un acceso directo A la pantalla Y no estar volviendo a abrir la aplicación Como las otras Esta es una función Que a mi me encanta En particular Me gusta mucho Bueno Ahora vamos a abrir el Free Fire Tienes que abrirlo Obligadamente Vamos a esperar Que te salga este aviso Ten paciencia Y mira Por favor Tienes que tomar en cuenta Todo lo que digo Vamos a esperar Que salga este aviso Vamos a esperar Un momentito Y vamos a darle en Pause Download Y vamos a salirnos De la aplicación china Y del Free Fire Bueno Recordarte para que te sirva Se necesita el Free Fire Oficial de la Play Store Y así no te baneen de nuevo Bueno Ahora vamos a encontrar Una nueva carpeta Que es 360 Y otra carpeta Que es Que es Docker Vamos a dar En Docker En Android Y vamos a crear Una nueva carpeta Crear carpeta Y le vamos a poner OBB Recordarles que este método Es 100% seguro Antibank Porque estamos Utilizando el Free Fire Oficial de la Play Store No estamos Haciendo nada Malo Bueno Ahora vamos a irnos A almacenamiento interno A Android OBB Y vamos a copiar Los datos OBB Del Free Fire Tal como estás viendo En la pantalla Y vamos a regresar De nuevo Nos vamos a almacenamiento interno Vamos a Docker Nos vamos a Android OBB Y vamos a dar Copiar Aquí Esperamos Con tranquilidad Suma paciencia Nos tomamos Un té Un champaña Y volvemos A ingresar Al Free Fire Recuerda Al Free Fire Que vas a ingresar Es el que Duplicaste Con la aplicación Chee 100% seguro Y antibank Bueno crack Ahora vamos a esperar Ya que se nos sale Logito de Garena Y nos va a salir Actualizar Lo actualizamos O si fuera Un juego De la Play Store Normal Ya que es 100% legal Esperamos Que se actualicen Con toda la paciencia Este video Es sin cortes Para que veas Que si funciona Y que vayas Suscribiendo Para que te unas A esta gran familia Que ya mismo Somos 30k Que esperas Por unirte Bueno 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 Esperamos Que se cargue Con toda la paciencia Del mundo Recuerda Tienes que hacer Paso por paso Para que te funcione Paso por paso Está cargando Hay que tener paciencia Bueno Si tienes un internet Rápido Obviamente Yo iba a cargar Sumamente rápido Pero el mio Es sumamente lento Y por eso Es así Como ven Ya esta cargando Esta cargando Bueno En este método Se puede ingresar De una forma Que es Invitado En beca En facebook Y en google De cualquiera De cualquiera De las formas Pero te voy a dar Los tips Para invitado No se necesita Ninguna Manera O desinstalar Ninguna aplicación Por el estilo Pero Pero si vas a ingresar Por google Por google Por google Tienes que desactivar Las cuentas De google Del dispositivo Y si vas a ingresar Por beca Tienes que tener Desinstalada La aplicación Oficial De beca Bueno Bueno Ahora si Muchachos Ahora si Vamos a ingresar Como invitados Y vamos a ver Que si funciona Esta desvaneado Totalmente El email Funcionando El método Al 100 Y muchos Me han dicho Que juegan Una partida Y Boom Baneados Nuevamente Ahora Para que vean Y esta el método Probado Voy a jugar Una partidita Y ustedes Vean Con sus propios Ojos Que no banean Bueno Estoy ingresando A la partida Vamos a pasar Todo lo que es Del lobby Y voy a jugar La partida Obviamente Me voy a suicidar Y van a ver Claramente Que no banean Esta el método Al 100 Bueno Este ha sido El video De hoy Crack No olvides Suscribirte Y activar Esta campanita Para mas videos Bye Espero que te guste La comprobación La comprobación No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!